Este es el drama de Elida. Una joven madre portadora del VIH, su pareja la contagió y luego la abandonó con sus dos pequeños hijos, una de tres añitos y el otro de apenas ocho meses de nacido. Ambos también llevan en la sangre el temible virus. Elida vive en un precario rancho del Cerro Pesqueda. El terreno era de su expareja quien se marchó en cuanto ella supo que había sido contagiada. No sabía, yo no sabía. Primera vez me fui a sacarme análisis y me dijeron a mí y ya salió el VIH. Yo me he asustado, yo puse a pensar porque yo, mi esposo dije, eso tengo, ¿dónde me he contagiado? Cuando las esperanzas habían decaído y las ideas macabras cruzaban por la mente de Elida, aparecieron los consejeros educadores de pares, un grupo de personas voluntarias que lograron canalizar importante ayuda para mejorar la condición de vida de esta humilde familia. Hubo gente caritativa que donaron una cuna, cocina, calaminas para el techo, entre otros obsequios. Cuando la señora Elida ingresó, la diagnosticaron con esta infección, la señora llegó en una extrema pobreza, estaba abandonada por el esposo, llegó ya en los últimos meses para dar a luz, no tenía ni para pasaje, estaba desnutrida ella y sus niñas. Pero la miseria aún es imperante. La joven madre no puede trabajar porque debe cuidar de sus dos pequeños, quienes algunas veces no tienen que comer. La pobreza es extrema. Si usted desea ayudar a esta familia, no duden en comunicarse con el 94-952-1560. Elida y sus pequeños se lo agradecerán. Gracias por ver el video.